Diversos temas vamos a estar tocando en el cierre de esta semana en un ratito me voy a ir al living a hablar de uno de los temas más importantes de nuestro país con una voz del gobierno y otra de la oposición. Pero ahora me voy al móvil porque hay actividad política, estamos a muy pocos días de la elección y ya recibo a mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andas Martín? Bienvenido. ¿Cómo andas Huelmar? Buenas noches. A modo de rock está la tabaré tocando en esta actividad de jóvenes de la 1001 y a mis espaldas ha llegado hace algunos minutos la fórmula del Frente Amplio que hoy estuvo recorriendo distintas zonas de Montevideo, una camioneta en 8 de octubre y pernas, también en 18 de julio. Y va a estar presente sobre las 20.30 aquí en el escenario, luego estará hablando Oscar Andrade y bueno, va a haber la nueva escuela música y va a estar cerrando también el partido Uruguay que sobre las 20.30 va a estar jugando contra Perú. Pero estoy con Claudio y con Natalia, ellos son integrantes de la juventud de la Miluino pero también candidatos a diputados. Son suplentes de Ana Olivera y conocer también un poco la mirada de los jóvenes a la hora de la militancia y de lo que está quedando en estas dos semanas. Bueno, Claudio, una actividad masiva convocada por los jóvenes, ¿cómo se está encarando estas dos últimas semanas previo a las elecciones? ¿Y cuáles son las aspiraciones también de las juventudes dentro de los distintos sectores a la hora de encarar también la militancia política? Bueno, esta actividad pretende ser mucho más que un acto de campaña. Queremos que sea una fiesta en la que los jóvenes uruguayos empecemos a despedir al modelo de la desigualdad, que ha traído nada más que perjurio, digamos, a la mayoría de la población uruguaya y que sobre todo nos ha afectado a los jóvenes, que somos los que tenemos más dificultades para conseguir trabajo y cuando lo conseguimos en peores condiciones, más pobreza infantil, etc. Queremos que sea una fiesta en la que empecemos a decirle chau al uruguay que le da la espalda a su gente y sobre todo que le ha dado la espalda a los jóvenes. Y esa es un poco la idea que estamos llevando por los barrios, en cada barriada, en cada actividad y que hoy estamos colocando hoy, el 18 de julio, con música, con alegría y con fiesta que también nos tiene que caracterizar a los jóvenes, la militancia con alegría. Yo quiero comentarles que en una entrevista con Ana Olivera, ella hacía referencia, bueno, al recambio generacional y me habló de Natalia, que es la primer suplente justamente. Yo le consultaba a Ana si iba a asumir la banca en su momento de diputados y ella dijo que sí, que iba a asumir los primeros meses, pero para preparar y para pasar la aposta a las nuevas generaciones. Si es el caso de Natalia, que es la primera suplente, ¿cómo ves esto también del traspaso generacional y también cuando se habla del recambio político de las nuevas generaciones? Sin duda es una responsabilidad también estar en ese lugar y asumirla con la responsabilidad que merece para hacer una representación de jóvenes, de las jóvenes movilizadas y las jóvenes en las calles, que es lo que nosotros queremos, que la política sea una representación de ese pueblo que quiere terminar con el modelo de la desigualdad y esos jóvenes que quieren ser protagonistas del presente. Que los jóvenes no somos un recurso estético para las campañas electorales ni estamos en la lista como adorno, sino que tiene que ver con invitar a los jóvenes y hoy es una oportunidad también a que puedan estar con todas nosotras el día después también construyendo ese Uruguay en el que a nosotros como jóvenes nos golpea particularmente. Entonces es una responsabilidad estar ahí, pero que tiene su caja de resonancia con los jóvenes uruguayos y la responsabilidad que tenemos es con ellos. Natalia, Claudio, muchas gracias por estos minutos. Es muy amable esta actividad. Bueno, para los que tengan ganas de arrimarse, va a haber música y se extiende un ratito más aquí en la noche donde ha habido distintas actividades políticas y bueno, estamos ya prácticamente en la recta final. Así que sigan ustedes de allí, compañeros. Gracias, Martín. Y volvemos al piso. La salud mental está presente en la campaña. Casi todos los candidatos y los partidos presentan ideas y también coinciden en que gane quien gane, después se van a tener que sentar todos los actores a definir políticas. De eso hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comenzará hoy. La salud mental, que siempre ha sido la cenicienta en la salud, ahora ha ganado cierta aparente popularidad. Pero es aparente, ¿está? Porque en realidad muchas veces se nombra a la salud mental como si fuera una especie de abracadabra que va a hacer que caigan fichas de algún lado en forma de votos, muchas veces. Tenemos un país en el cual casi la totalidad de su población infantil y adolescente, más infantil que adolescente, está en instituciones educativas. ¿Qué oportunidad fantástica para poder trabajar realmente desde allí, manejando situaciones que los pueden fortalecer mentalmente para encarar la vida? Y yo les pregunto, ¿alguien plantea que existan, que haya una verdadera intersección educación-salud en cada institución? Que los educadores reciban un entrenamiento y un adiestramiento real, útil y productivo para poder manejar a los niños y adolescentes de hoy, ¿está? Porque los mandan a la guerra con un tenedor en más o menos malas condiciones. Y vaya, sí, será importante hablar de este tema, una voz muy calificada, escuchábamos recién a Natalia Trenqui, que viene obviamente toda su vida prácticamente dedicada a este tema, y también con dos voces calificadas que vienen trabajando en este tema desde hace bastante tiempo, en distintas áreas vamos a sumar a este aporte. A Paricio Sarabia, director del INJO, integrante del directorio del Partido Nacional, me acompaña aquí también. ¿Cómo estás, Aparicio? Un gusto estar por acá. Un gusto estar por acá de nuevo. Bueno, y a Federico Preve, médico neurólogo, también integrante del equipo de salud del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Federico? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo por acá con otros temas e intercambiando con Aparicio Sarabia, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, exactamente. Siempre es un gusto recibirlos y charlar con ustedes. Siempre es muy interesante. Desde distintas áreas ustedes vienen trabajando, ¿no? Vos aparecés desde el INJO, con distintas campañas, pusiste el foco allí también, porque ahora lo voy a hablar contigo, Federico. En los jóvenes es un tema importantísimo este, ¿no? Nosotros tenemos cifras de suicidio juvenil que son terribles, que nos interpelan. Y también trabajar con los jóvenes implica trabajar con las familias, lo que puede llegar a repercutir con las familias. Pero quiero preguntarle a los dos, ¿cómo ven a nuestro país? ¿Qué diagnóstico hacen de la situación que tenemos en salud mental? Bueno, a ver, el Instituto Nacional de la Juventud en 2022 reveló una cifra que la verdad nos tiene que llamar a todos a la acción, ¿no? Uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes se sintió tan triste o desesperado al punto de quedarse encerrado en su cuarto, en una pregunta específica que hacemos en la encuesta de adolescencia y juventud. Y esa cifra es creciente si comparamos con pasadas encuestas en las cuales se realizaba la misma pregunta. Entonces, claramente estamos ante un tema que preocupa muchísimo y que afecta a todos los límites etarios, pero principalmente a adolescentes y jóvenes y adultos mayores. ¿Vos, Federico, cómo lo ves? Bien, sí. Un poco lo que decía Paricio, hay algunos temas de salud mental muy preocupantes. La pandemia también sacudió un poco, más allá de que ya teníamos algunos problemas con los suicidios, con los trastornos de ansiedad y depresión. Pero como mencionaba recién Aparicio, en las niñas, niñas y adolescentes y en los adultos mayores, allí hay dos focos de preocupación importantes con lo que tiene que ver con intentos de autoiluminación y con elementos de soledad, angustia y que hay que abordarlo. Recién Natalia lo mencionaba muy claramente. El Uruguay tiene una institucionalización educativa muy alta, por lo tanto la interacción, la intersectorialidad allí es importante. Y bueno, como mencionábamos antes de arrancar fuera de cámaras, este es un tema para Uruguay, para el Frente Amplio está puesto así en el plan de gobierno, es una emergencia, pero por suerte también en el programa del Partido Colorado y el programa del Partido Nacional están priorizados, por lo tanto vamos a tener que construir una política nacional de Estado. la ley de salud mental en el 2017 en la que tuve oportunidad de trabajar fue votada por todos los partidos políticos, por lo tanto hay un tema de preocupación, hay un tema de consenso, quizá vamos a tener algunos matices en los comos y demás, pero en la mayoría de las cosas, como en muchas de las cosas que suceden en el Parlamento, hay que ponerse de acuerdo. Allí con la ley hay que destinarle recursos, entre otras cosas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, y hay un plan donde la intersectorialidad está puesta y que no se ha avanzado en eso, hay muchas cosas del plan de salud mental del 2020 que no se avanzó, hay otras cosas que se destinó presupuesto y que de alguna forma a nuestro criterio no está bien articulado, pero bueno, hay que allí concentrar y generar eficiencia en el gasto en esto, particularmente en lo que nosotros entendemos en el primer nivel de atención, con equipos de cercanía y bueno, lo que mencionaba Natalia, también con agentes comunitarios que sean los nexos entre las comunidades deportivas, entre las comunidades educativas, entre el ámbito sanitario, hay mucho por hacer en esto y somos un país pequeño, tenemos el Estado que hacerlo presente y posibilidades de mejorar por lo menos el uso problemático de sustancias y la prevención de suicidios sin dudas. Ahora me gustaría ir ahí, a Paricio Federico, queda claro que hay un montón de actores que juegan en este tema, en eso de la prevención, en el momento de actuar, ustedes lanzaron la campaña, ni silencio ni tabú, por ejemplo, ¿qué repercusión tuvo eso? ¿Qué evaluación hacen? A ver, me agarro un poco de lo que plantea Federico y yo creo que la ley de salud mental nos da un marco de generación de derechos muy importante y un enfoque muy importante hacia donde tiene que ir la política pública. El Plan Nacional de Salud Mental que generó este gobierno toma mucho de esa ley y tiene un enfoque muy importante en materia preventiva y en materia de atención y de prestaciones de salud. Ni silencio ni tabú es una clara política en materia de prevención y de promoción con un enfoque integral, no tan sanitarista de lo que tiene que ver con la salud mental y que lo transforma en un programa innovador, que en el 2022 fue una campaña que contó con talleres a adolescentes y jóvenes, con campaña de sensibilización, fue declarado de interés público y campaña de bien público en los distintos medios del país y al día de hoy ya es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que ya ha llevado más de 1.600 talleres y actividades con adolescentes y jóvenes. Recién veíamos en el tape lo importante que es llegar a las instituciones educativas. Bueno, estos 1.600 intervenciones se realizaron mayoritariamente en nuestro sistema educativo. La ANEP declara interés educativo en los talleres de Ni Silencio Ni Tabú y ahí se generan mayores herramientas para adolescentes y jóvenes para que puedan de alguna manera manejar mejor sus emociones, manejar mejor sus sentires, sus formas de interrelacionarse, porque la salud mental es un fenómeno comunitario por encima de todas las cosas. Y por supuesto que también generando herramientas a aquellas personas que trabajan con jóvenes y no necesariamente son partes del sistema de salud. Y se han generado múltiples instancias de talleres, de capacitaciones, ya van casi 2.000 profesores, educadores, formados del 2022 hasta acá en esto de la salud mental para adolescentes y jóvenes específicamente. Y creo que hay que seguir con este doble enfoque, ¿no? Fortalecer muchísimo más lo que tiene que ver con las políticas de prevención y de promoción y también, por supuesto, que la capacidad de respuesta de los distintos dispositivos y también del sistema de salud. En eso de la prevención, Federico, ¿dónde pondrían el foco ustedes también? Bien, la salud mental es un tema bien complejo, ¿no? Depende hacia dónde queremos apuntar, pero, a ver, la cultura del deporte es una cuestión también que potencia mucho la prevención en lo que tiene que ver con trastornos o elementos que mejoran la salud mental. El desarrollo de espacios públicos para el ocio en los adolescentes, en los adultos mayores la capacidad de generar que los adultos mayores no estén en soledad, que tengan actividades para realizar, comunidades donde puedan, bueno, en la universidad de la tercera edad, ese tipo de... Hoy mencionábamos con un colectivo que hubo un encuentro de coros donde había más de casi doscientos y pico de coros de adultos mayores. Bueno, ese tipo de actividades son centrales para, bueno, prevenir la soledad. El ser humano es un ser social y precisa de la socialización. En la sociedad donde cada vez más se fomenta el individualismo y la soledad hace mal. Entonces, mecanismos de promoción y de prevención, sin dudas. El insilencio del insagudo es una política que puso arriba de la mesa, por lo menos, el debate de un tema que es bien complicado de hablarlo. En un conversatorio el otro día, una adolescente planteaba que muchas veces se abrían con pares, que muchas veces los adolescentes no necesariamente hablan primero con los profesionales, sino con pares o con personas que vivieron la situación o familiares de personas que vivieron la situación. Y esto, sin duda, para detectar situaciones, problemas y acercarlas a los equipos de cercanía en el primer nivel de atención, son centrales. Por eso la participación social y de la comunidad en la prevención de esto es central. Y después tenemos todo un área que es el uso problemático de sustancias, donde también hay que tener políticas específicas de prevención, de gestionar los riesgos, de reducir los daños. Acá hay trabajo acumulado y también tiene que haber algunos centros asistenciales coordinados para poder atender esto y generar con equipos interdisciplinarios la asistencia a este tipo de problemática, que Uruguay también es un problema muy severo, empezando por el alcoholismo y siguiendo por otras drogas lícitas e ilícitas. Claro, Aparecio, mirando a los jóvenes, también esto lo puedo conectar con el desempleo juvenil, ¿no? El desempleo también genera alguna complicación en los jóvenes, angustia, depresión. Sé que el INCU tiene el programa Yo Estudio y Trabajo, ¿no? ¿Cómo lo van evaluando eso ustedes? ¿Qué políticas despliegan allí? A ver, naturalmente que la salud mental y el bienestar de las personas se ve relacionado a un contexto, ¿no? Un contexto social, comunitario, y tiene mucho que ver sus relaciones interpersonales, también las cosas que le van sucediendo. Entre ellos, lo que tiene que ver con su vida laboral, con su trayectoria educativa, con su relacionamiento con la sociedad toda. Naturalmente estamos frente a una problemática que es el desempleo juvenil estructural del Uruguay, ¿no? No es una cosa de este gobierno ni de los gobiernos anteriores, que es un fenómeno estructural que naturalmente afecta, como también afectan otros factores a la salud mental de las personas. Este tema se enfrenta con una mirada comunitaria integral de la temática de la salud mental y, por supuesto, que también con voluntad política, ¿no? Es necesario emplear más recursos, generar más dispositivos. Yo creo que este gobierno ha ido en ese sentido. La última ley de rendición de cuentas destinó 20 millones de dólares para purísticas, estas características que implican ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud, ampliar la capacidad de respuesta de los distintos dispositivos del Mides y, por supuesto, también de lo que tiene que ver con el programa Ni Silencio Ni Tabú, que recibe un 10% de esos 20 millones de dólares, para llevar adelante los primeros centros de atención y de promoción en la salud mental de adolescentes y jóvenes, que se van a localizar, uno ya está en funcionamiento en Rocha, las semanas siguientes vamos a estar inaugurando el de Florida, el de Río Negro, también el de Cerro Largo y tres acá en zona metropolitana, que van a ser dispositivos que lo que procurarán es dar una atención inmediata a aquellos adolescentes y jóvenes que quieran acercarse y recibir una atención terapéutica en el plano individual, en el plano grupal y en el plano comunitario. ¿Ustedes entienden desde la oposición, Federico, que esos 20 millones se deberían ajustar o ver hacia dónde van? Bien, una cosa previamente a eso, Will. A ver, las situaciones de violencia, las situaciones de violencia familiar, las situaciones de violencia de género, las situaciones de violencia social en algunos contextos, la pobreza, la insuficiencia alimentaria o el pasar hambre básicamente, que es una situación de violencia, también son varios determinantes que, y el empleo, ¿no? O sea, todas esas situaciones son determinantes de la situación de salud de las personas y de salud mental. Ahí también hay que, digamos, con políticas sociales y política pública, atacar porque es un fenómeno muy, muy diverso y complejo, ataba a la vida de todas las personas. Quería hacer esta mención por lo que hablábamos previamente. Con respecto a los 20 millones, sí, nosotros en realidad, a ver, son los 20 millones que se proponen a nuestro criterio, son bolsas presupuestales destinadas, sin objetivos articulados, coordinados, sin una metodología concreta, que tienen buenas intenciones, pero que, bueno, hay determinada cantidad para el Mides, para ACE, para el Ministerio de Salud Pública, para el INJU, pero la articulación entre todo lo que es la intersectorialidad del Estado no parece estar plasmada, al menos, en lo que está allí redactado. Y otra cosa es, no hay indicadores para medir resultados en esto, que es muy importante cuando uno genera una política pública, poder tener los objetivos, la metodología de implementación y los resultados. En esto sí tenemos diferencias, vos mencionabas el cómo. Y además, el destino hacia fortalecer el Estado en el territorio, fortalecer el primer nivel de atención, lo que tiene que ver con lo sanitario y la intersectorialidad nos parece importante y no se ve allí reflejado. Sin embargo, también en esto se benefician a determinadas comunidades terapéuticas que tienen idoneidad, pero no necesariamente se va a la disciplina, a la interdisciplina, a la profesionalidad. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, habría que rediseñar, como el Plan de Salud Mental del 2020, con el cuerpo teórico de lo que es la Ley de Salud Mental, políticas más claras, con objetivos concretos y con la intersectorialidad determinada para que haya resultados concretos y podamos medir resultados concretos y no este tipo de política desarticulada a nuestro criterio. Ahora, tenemos un tema también que es el de la atención médica, consultar a un especialista. O sea, podemos estar esperando dos meses, capaz, consultar a un psiquiatra. ¿Eso es posible? ¿Modificarlo, revertirlo? ¿Cómo lo es? Una puntualización a lo que te va a hablar. A ver, yo no creo que sean políticas desarticuladas, no creo que sea negativo que los recursos se fraccionen en distintas instituciones y que desde la articulación interinstitucional se aborde una temática de estas características. No lo siento así, por lo menos desde el INCUS, que la Agencia de Evaluación y Monitoring de Política Pública me convoca cada 15 días a rendir cuenta de cómo se están ejecutando esos recursos y también nos convoca a tener instancias de intercambio de las distintas autoridades. De hecho, posiblemente se presente un resultado del impacto de estas políticas, que es la primera vez que se destinan fondos de tal magnitud a políticas de estas características. Se está trabajando incluso en un documento para hacerlo. Lo está precisamente en eso la Agencia de Evaluación y Monetario de Políticas Públicas. Y por supuesto que a lo que señalás, es necesario que el Uruguay siga avanzando en lo que tiene que ver con las brechas de capacidad de respuesta del sistema de salud. Es un tema que tiene que ir mejorando gobierno tras gobierno. Con respecto a los tiempos de espera, es un tema bastante delicado. Nosotros hicimos pedido información pública. Los tiempos de espera han empeorado en el último quinquenio, en el sistema de salud mutual. Y en ACE, solamente voy a mencionar un ejemplo. En ACE, durante los últimos cuatro años, no hubo cobertura completa de psiquiatría en sus centros de referencias, que son lo que tiene que ver con Agudos, el Hospital Velardeo, Maciel y Pasteur. No hubo cobertura completa en todo el periodo. No estoy hablando de un día. Algunos días no había psiquiatra, pero cobertura completa de los equipos no hubo. Por lo tanto, allí hay una dinámica laboral que hay que atacar. Pero esto se tiene que enfocar en la comunidad. Y nosotros estamos pensando en fortalecer lo que es la política de cercanía en el primer nivel de atención. Los equipos, o sea, psiquiatras en Uruguay hay. Disciplina, psicólogos en Uruguay hay. Lo que tenemos que redefinir es dónde queremos asistir a estas personas. Porque, te pongo un ejemplo. Hoy una persona consulta, de repente en una emergencia, y tiene una consulta, por un intento de autoeliminación, por ejemplo, tiene una consulta con el psiquiatra, pero para conseguir un número de puestas dos, tres o cinco meses. Y no es el psiquiatra el que de repente tiene que hacer, como en los países, como en España o en el Reino Unido, la continuidad en la atención, el codijo del sistema de salud, el que tiene que semanalmente controlarlo, ver cómo está, etc. Ahí son equipos, en el primer nivel de atención, con licenciados en enfermería, enfermeros, trabajadores sociales, licenciados en psicología, y médicos generales con formación o médicos de familia. Ese equipo territorial de cercanía es el que le tiene que dar la continuidad, por ejemplo, a estas personas que tienen intentos de autoeliminación en un plan de prevención del suicidio. Y esa continuidad va a ser la respuesta de cercanía para contener que no sucedan estos episodios. Y el psiquiatra de repente lo tiene que controlar o tiene que interactuar esporádicamente con este equipo asistencial del primer nivel de atención. O sea que el foco lo tenemos que sacar desde el foco de la psiquiatría y llevarlo al foco de la comunidad y a la interdisciplina. Y en estos equipos también hay que tener agentes comunitarios, familiares de personas que se quitaron la vida, por ejemplo, o agentes comunitarios que tienen personas con trastornos de la salud mental y hacer el nexo. Y son estos mismos equipos los que tienen que ir a los centros educativos, los que tienen que ir a los centros deportivos y los que tienen que generar políticas de promoción y prevención. Pero además son la contención directa. Y estos equipos obviamente tendrán que interaccionar con equipos especializados, pero el equipo especializado está para las consultas puntuales, para la guía, para determinados objetivos. Y el equipo en el primer nivel es el que tiene que dar la contención y la red esa que genere el cambio que es el que precisamos. Aparicio, con respecto al uso problemático de sustancia, ¿cómo lo ven ustedes del INJU? A ver, obviamente que antes una puntualización a lo que comentábamos recién. Yo no creo que los tiempos de espera sea una cuestión de un gobierno o de otro. Yo creo que es estructural del sistema de salud. No eran tampoco los mejores tiempos de espera en los gobiernos anteriores. En este periodo y en el periodo siguiente hay que mejorar mucho mejor la capacidad de respuesta del sistema de salud en este tema. Pero me parece que el foco en materia de salud mental hay que plantearlo desde el punto de vista comunitario y ahí coincido contigo. En esa línea van muchas de las políticas que ha llevado adelante este gobierno. Claramente lo que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias es una problemática que transversaliza las situaciones de salud mental. Está claro. Y en ese sentido hay que generar mayores dispositivos de desintoxicación como se han generado, mayores dispositivos para la atención y el tratamiento de las adicciones que claramente es un flagelo de nuestra sociedad. Como también con el consumo problemático de alcohol. Estamos en una sociedad que criminaliza un tipo de sustancias y otro tipo de sustancias no. Y en verdad tenemos consumos muy excesivos del alcohol. Y poco control sobre todo. Y eso es muy necesario que pase también al igual que la salud mental desde un punto de vista de la concientización, de la sensibilización, dando más herramientas a las personas a la hora de consumir. El problema del alcoholismo, quienes hacemos clínica lo vemos. Desde un punto de vista neurológico los problemas vinculados con el alcoholismo son pan nuestro de cada día. Igual no se necesita ser ni médico ni especialista, pero son un problema. La última encuesta, ahora no me acuerdo del año, y no quiero decir una cosa por otra, pero hablaba además de un consumo que había generado alguna problemática social, familiar o biológica personal o psicológica de más o menos 260.000 uruguayos. O sea que es en un año. O sea, el consumo de alcohol es un problema y culturalmente tendemos siempre a, incluso nosotros los profesionales, tendemos a no pensarlo en términos de uso problemático de una sustancia cuando es, digamos, causa de muchísimas enfermedades que vemos los médicos diariamente. Además, obviamente, tenemos algunos otros problemas con el consumo de otras sustancias y aquí, bueno, hay como circuitos, ¿no? Está la pasta base que genera mucho daño neurológico también y después es un tema transversal a las clases sociales. Evidentemente que el consumo es distinto, pero es un problema transversal a las clases sociales. Hay un tema, a nosotros nos llamó mucho la atención, por ejemplo, en el Portal Amarillo que se haya cerrado la consulta ambulatoria porque precisamos consultas ambulatorias para el tratamiento de las adicciones, como se decía en tehuamento, como se le dice popularmente, y el uso problemático de sustancias. Aquí los equipos tienen que empezar a trabajar en lo que se llama la gestión del riesgo y la reducción de los daños. La gestión del riesgo es informar, educar y eso genera la propia gestión del riesgo de las personas o de los grupos de personas al consumir la sustancia. Y luego la reducción de los daños, como se hace sustituyendo una sustancia por otra, con el consumo de opiáceos en alguna circunstancia para evitar la abstinencia y demás, eso es muy específico, pero son dos de los ejes centrales que tenemos en el programa de Frente Amplio, la prevención del suicidio y el abordaje del uso problemático de sustancias. Ahora estamos de acuerdo que ahora se habla un poco más del tema, ¿no? Capaz que unos años, y mismo en los medios de comunicación, acá es como una especie de autocrítica también, costaba plantear este tema y conversar, no sé cómo lo ven ustedes eso. Sí, y no estaba tan plasmado en el mapa de las políticas públicas del Uruguay el tema. Yo creo que la ley de salud mental le dio un envío muy importante y durante este gobierno se ha priorizado muchísimo ese tema. La pandemia también jugó un rol clave en esta temática. La pandemia nos permitió darnos cuenta cómo los vínculos interpersonales influyen sobre nuestro bienestar, ¿no? ¿Qué implicó la pandemia? La pandemia implicó restricción, la pandemia implicó cortar la circulación, la posibilidad que tengo yo de encontrarme con otros, y eso afectó directamente a la salud mental y el bienestar de las personas y creo que hizo que podamos visibilizar mucho más esta temática. Más allá del área médica, vos sentís eso también, Federico, que se habla en general. Sí, a ver, los gurí se sintieron cuando no tenían escuela ni viseo, sintieron en pleno desarrollo, digamos, en pleno desarrollo humano, sintieron la ausencia del contacto y de la socialización. También los adultos mayores, yo ser neurólogo atiendo muchos adultos mayores, también muchos adultos mayores perdieron muchas capacidades y calidad de vida vinculados con el aislamiento y la soledad. Pero ahí estamos hablando ya de lo que creo que nos mostró también es que nos puede tocar a cualquiera. Eso es un tema que, digamos, cualquiera tenemos familiar o uno en algún momento que tuvo una depresión, reactiva a alguna situación, ansiedad, momentos de ansiedad, momentos de duelos no resueltos. O sea, es un tema que nos compete a todos. Los trastornos de ansiedad o las depresiones son muy frecuentes, son dentro de las enfermedades, digamos, está la hipertensión arterial, la diabetes, la diripemia y después viene, como las enfermedades más frecuentes, la depresión y la ansiedad. Y nos puede pasar a cualquiera y eso creo que también con el tratamiento de la ley de salud mental y creo que la pandemia ayudó a que esto nos puede tocar en cualquier momento y es una situación más como cualquier otra de salud, no es distinta y allí hay que tratarla, hay cómo y tiene que dejar de ser un tabú, de tenerle miedo y de no salir. Se sale y bueno, lo que precisamos es hablar como sociedad nos hace muy bien. Sé que están los dos en plena campaña electoral con actividades recorriendo, pero estamos de acuerdo que gane quien gane, hay que sentarse a conversar, así como están conversando ustedes conmigo civilizadamente, todos los partidos, ¿no? Sería importantísimo eso. Contigo y atrás estábamos conversando. Atrás también fue el mismo, la misma tónica. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sin duda. Yo creo que debería ser, más allá del cómo, debería ser un tema, una política de Estado, intentar traspasar las barreras quinquenales con este tema. Ahora está en todos los programas, yo el otro día analizaba el programa que presentó GEDA y tiene mucho de marketing y poco de bajada a tierra porque no dialoga ni con la ley de salud mental ni con el sistema de salud, pero más allá de eso está plagado de buenas intenciones y lo que hay que hacer con todas las buenas intenciones es sentarse a diagramar política pública en conjunto y que nos queda un tema que es sumamente importante, no sé si te veo que vas a cerrar, que es el tema de las estructuras psiquiátricas únicas, los trastornos de la salud mental severos y persistentes y ahí también tenemos un GEDA como sociedad histórico y también tenemos que sentarnos a ver cómo vamos a hacer para darle mayor autonomía a esa gente y también volcar presupuesto para incluir a esa gente y no seguir discriminándolos. La hagamos la que viene, ¿te parece? Coincido, coincido con ese tema de la institucionalización de personas que llevan tratamientos crónicos en aislamiento constante. El año pasado nos tocó abrir una casa de medio camino y desde el Vilar de Bono podían creer como por primera vez 30 personas iban a pasar una casa de medio camino que es abierta, autónoma, que le genera obviamente un tratamiento progresivo de lo que es este tipo de patologías pero hay que avanzar mucho más en ese sentido. La seguimos otro día con ese tema y otros más, ¿les parece? Sin dudas. Parísio Sarabia, Federico Prego, gracias. También fuera de aire le pedimos una tarjeta joven a Parísio pero nos dijo que estábamos fuera de aire. Vos y yo ya no. Exacto. 30 veces, ¿no? Hasta las 30. Hasta las 30. Nos pasamos hace una década. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Pausa, hay mucho más Lado B aquí en la pantalla televisiva. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios. Le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Fue la única encuestadora que dio a Peñarol ganador en el Maracaná y proyectó el gol del paraguayo Santander en el Clásico. Es la primera encuestadora indeciso friendly del Uruguay. Únete a la nueva tendencia. Los ciudadanos tienen derecho a que la presentación de esta columna sea corta y sobre todo nuestra directora de piso María que tiene que estar con el brazo levantado para avisarnos que estamos al aire. Nos podríamos dar cuenta solos, al final nos quedó larga igual. Muchas gracias. Toda la verdad Mario, toda. Cada vez hay más tribuna de este lado, cada vez hay más gritos, más aplausos. Le puse un micrófono a la tribuna también para que se escuche más. Buenas noches. Yo todo usted, lo merece todo, pero yo llevo casi 800 programas en la vida, jamás me aplaudieron, nunca en la vida me aplaudieron. Buenas noches Wilmar, buenas noches a toda la audiencia y a toda la gente acá, a toda esta gente que se arrimó también. No es que yo disponga de que ellos vengan, que se arriman porque acá se dicen muchas verdades, se dicen las cosas como hay que decirlas y cuando eso sucede la gente acompaña. ¿Y la gente viene sola o viene con...? Por el momento sola, pero si hay que apalancar iremos viendo, iremos viendo, ahí vamos a ver cómo es su desempeño, también porque a mí no me gusta regalar la plata, es decir, me gusta que van a productividad. Vamos a ver, ¿todo bien? Bueno, hoy viene bien, hoy viene bien, hoy viene bien y si termina meta la suya, está toda. Se la veo el lunes, se la veo el lunes, yo pago el lunes porque si no se la gastan todo el viernes y sábado, sábado y domingo, no me gusta que se vaya... Bueno, Mario, ¿cómo anda? Mirá por aquí el lado. Bueno, anda bien. ¿Por qué viene hoy? Ando muy bien. Wilmar, estamos trabajando con, bueno, estamos a muy pocos días de la selección, nada, y veníamos trabajando con todos los partidos políticos, con algunos programas, algunas sugerencias que le hicimos a Ojeda, por ejemplo, hablamos de la honestidad de Yamandú, y hoy vinimos con una especie de análisis del Partido Nacional. Ah, bien. Vamos a hablar de este camino que ellos han emprendido y que han dado a llamar los pisos de las transformaciones. Ah, claro, el segundo piso, dice. El segundo piso vendría a estar ahora pero ellos arrancan con el primer piso de las transformaciones que fue el año anterior porque para que haya un segundo piso de las transformaciones te acaban de ver un primer piso de las transformaciones. Si es en el aire, no se puede. No, claro, obviamente que no. No hay forma de construir en el aire, ya lo dice la canción, de los castillos en el aire. Se caen, se caen. Es decir, ni siquiera se pueden levantar, no es que se caigan. Claro. ¿Cómo levantar el castillo? Bueno, entonces, y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a la primera imagen. Bueno, muy bien, vamos. Acá, esta es la planta del primer piso de transformaciones. Esto es lo que ellos diseñaron en función del programa, de los programas que habían hecho, ¿no? Entiendo. Tenemos, en su primer, en la primera, la planta del primer piso de transformaciones de 2019, de 2024, ellos básicamente trabajaban con estos criterios, ¿no? Ganadería y agricultura estaba en la planta, lo pusieron en el jardincito, y es, el planteo era volver a poner al agro a jugar en su puesto para traer crecimiento que actúe como palanca para el resto de la economía. Eso era una de las propuestas. Tenemos ambiente ahí en el costadito, que le quedó chico, economía en la cocina, cuidarla, apretarla, celarla, para hacerla crecer en un ambiente cálido, para en un futuro de transformaciones derramarla a chorro, dejarla libre, dejarla ser. Qué lindo. Esas son las propuestas, son como los ítems que ellos iban poniendo en la planta del primer piso de transformaciones. Después tenían defensa, seguridad, social que le quedó cortado ahí. Le quedó escondido, está bajo la cama. La otra parte está bajo la cama. Turismo, Ministerio del Interior de noche, que queda afuera por el momento, y Ministerio del Interior de día, porque todavía no pueden entrar. Vamos a ver si en el segundo piso se puede entrar. Después tenés trabajo, 99.000 puestos, eran de arranque. Los otros trabajos serán para regularizar cuando regularicemos los planos. Y vivienda, paradójicamente, afuera de la misma. Afuera, quedó ahí. Afuera de la vivienda queda vivienda, es paradójico, pero eran 50.000 viviendas que van a estar en el... Ese es el proyecto de ellos. Entiendo. Y ahora, vamos a la siguiente imagen, porque claro, estábamos hablando que el primer piso de las transformaciones es este, y ahora viene con el segundo piso de las transformaciones. Sí. Pero un segundo piso de las transformaciones y un primer piso de las transformaciones viene de una planta baja, de la planta baja que sostiene todo de las transformaciones. Planta baja o planta vallista, como le llamamos. Porque dicen, se puede construir... Cuando es el primer piso, ¿es primer piso o es planta baja? Esa es la pregunta. ¿Qué le ponemos? ¿001 o 101 a los apartamentos del primer piso? Se le pone 101 si es primer piso o si es 01 si es planta baja? ¿Pero qué pasa? La planta baja de las transformaciones es el Estado que ya hay, es el gran acuerdo nacional, el Estado de Derecho que tenemos, la Constitución, el republicanismo robusto, partidos políticos más viejos de la historia. ¿Qué pasó, Grecia? ¿Qué pasó? ¿Que lo tenemos nosotros? ¿No? La democracia más antigua no es la griega y los partidos políticos son los nuestros. ¿Qué pasó? Bueno, el Partido Nacional puede construir un primer piso porque tenemos esta planta baja de las transformaciones creadas, que es una base sólida donde entran muchos periodistas, muchos no, entran muchos programas o personas que trabajan en el programa, muchas no, no quiero entrar en el programa. No profundice demasiado en esto. Entonces está, pero esto, primer piso, segundo piso, es recién la punta del iceberg porque es mucho más ambicioso el proyecto del Partido Nacional que esto que voy a mostrar ahora no lo conoce nadie y no lo sabe nadie. usted va a sorprender con esto que va a mostrar. En realidad, yo conozco qué es lo que hay atrás del primer piso y segundo piso de las transformaciones que es la siguiente imagen. Atención, a ver. Vamos, esto es lo que ellos buscan. Un rascacielo de las transformaciones. En pozo hasta ahora porque no se va a empezar a comprar después. 2.125, 2.130, dentro de 100 años esto es lo que ellos quieren construir. El rascacielo. El rascacielo de las transformaciones. Y ahí va a pasar lo que yo les decía del primer piso de las transformaciones que ellos pensaban para economía y ganarían juntar la plata, generar toda esa plata para todo lo que venimos juntando va a ser derramado del rooftop, rooftop, que es la azotea, ¿no? Ahora se le dice rooftop porque hay que cobrarte un poco más. La azotea de las transformaciones, cuidado abajo, cuidado cuando todo eso que se derrama, que llegue arriba, se derrame, nos caiga arriba como un falo, como algo fálico que te derrama y te cae, cuanto más, son 70 pisos, 70 pisos de transformaciones, cuando eso caiga arriba, ojo, las amenities, todo lo que vimos en el planta del piso 1 y 2 de las transformaciones, doble vidrio hermático sobre calle Rodó, ah, basta, sobre la calle Rodó, separación de residuos, Pet Beauty, esto lo arreglamos con Ojeda, Lockers, Laundry, qué moderno que está, lo que pasa es que hay que hablarle a la gente como se habla hoy en día, hay que allornarse también, Wilmar, yo no puedo seguir insistiendo en tener un lenguaje que quede un poco perimido, si se habla así, Wi-Fi en espacios comunes, cerramientos de alta calidad, parrallero exterior e interior, y eso, y para terminar, Wilmar, eso es como el proyecto final, pero tienen una idea, que esto es para la siguiente elección también, han hecho tanta carretera, tanta ruta, que eso no está planteado en el primer piso de las transformaciones, fue algo que les salió naturalmente, y son tan buenos haciéndolo, que no quedó en todo el territorio nacional, ruta o camino por hacer, son excelentes en eso, qué pasa, y ahora van con la idea del segundo piso de carretera de transformaciones, esta es la idea ahora, la planta baja de la carretera, ya ellos no tienen más para hacer, ahora la idea es hacer un segundo piso, que en el segundo piso, va la productividad, ahí vemos el camión de ganado, la idea es que, todos los que van de parrocha, al fin de semana, que todo juega, van por abajo, por arriba todo lo que es productivo, y lo que laburamos va por arriba, eso, lo que laburamos va por arriba, así que voy a ir gritando para abajo, a partir de ahora, esta es la idea del segundo piso, de carretera de transformaciones, que empieza a construirse ahora, toda la ruta nacional, con un segundo piso, quedó raro el camión, quedó raro, porque lo estuve trabajando, lo estuve trabajando, con un programa nuevo de diseño, ah, sí, pero, para que era un camión raro, no, el camión estaba bien, lo que pasa, si querés, vos tenés el paint 3D, cortás, que tiene una selección mágica, te selecciona el camión, y lo entras a girar, el tema que llega a un punto, que si lo girás de más, te queda finito, y no podés meterlo ahí, y si lo girás para arriba, y esto iba en repecho, y va en repecho, claro, pero la imagen era plana, y yo lo tenía que poner para arriba, lo que sabe usted, es bueno, Wilmar, Wilmar, muchas gracias, muchas gracias a toda mi gente, si yo sé Wilmar, es porque estoy en un programa, donde me permiten, demostrar este sabor, es un programa, que yo sé que vos sabés, y entonces, la gente sabe, ¿sabés qué pasa? sí, tu conocimiento, y el mío, es para la gente, porque sin la gente, nosotros, me emocioné, y con esto nos tenemos que ir, ¿sabés? despídase usted, mira la cámara, despídase, y se va a ir con el aplauso, de su gente, de esa gente que usted, ¿lo apoya? sí, no, no le digan, porque no es solo por plata, ellos vienen también, porque tienen ganas, vienen a aprender, bueno, mi gente, les mando, un gran abrazo, y que tengan un gran, fin de semana, que se lleven todo esto, que vivieron en la semana, para aprender, para pensar, para reflexionar, pero no se echen en la retranca, que el lunes volvemos, el lunes volvemos, con más información, con más cuestionamiento, con más transparencia, con más honestidad, volvemos a decirle en la cara, lo que nadie le quiere decir, a destapar lo que hay que destapar, porque nosotros nos catimamos, nos catimamos, y si acá se destapa, es porque del otro lado, hay gente que tiene ganas de oler ese tarro, muchas gracias, y nos vemos el fin de semana, gracias a Wimar, gracias a toda la gente acá, porque esto lo hacemos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!